María Bel es una reencarnada, recordó que solía ser el emperador que gobernaba Europa, en su vida anterior manipulaba las finanzas a voluntad e incluso la guerra era un peón en su mano, disparos en el campo de batalla la gente se mata unos a otros, creando un infierno de derramamiento de sangre miserable, se quemaron casas y se perdieron familias y la gente se lamentó por ello, ella construyó su gloria sobre estas desgracias, no había ninguna duda sobre eso. María Bel está viviendo una vida muy feliz y sigue siendo así en esta vida, llegó en esta vida para ser la princesa del pequeño país de Siltros, ella es miembro del clan que gobierna las naciones occidentales y es la dominante, en este mundo titánico de prolongación del mal, las naciones no se matarán entre sí, en tal entorno el consejo de naciones occidentales estaba destinado a nacer, alguien que unificó el consejo hace cientos de años fue el gran anciano Gran Belroso, se desconoce la edad de este anciano, los cinco grandes ancianos sostentan el poder real del consejo y él es el gran anciano, el clan Rosso estaba trincherado en occidente y él era su líder, para tal Gran Belroso incluso la princesa heterosexual no tuvo la oportunidad de conocerlo, en ese momento incluso los hermanos mayores de María Bel no pudieron conocer a los cinco grandes y nadie recibió esa bendición, eso es normal sin embargo María Bel es diferente, su memoria y voluntad eran demasiado para que incluso Gran Belroso las ignorara, el desarrollo de la civilización requiere dinero, en el pasado los cereales como el arroz y el trigo se utilizaban como moneda y más tarde era la economía monetaria la civilización que dio un gran salto adelante, la razón es el triple salto en la escala económica, además el valor de la moneda fluctúa, tanto las monedas de oro como las de plata están hechas de metales de alto valor, esto garantiza valor monetario, sin embargo ha llegado otra era, en la que se puede realizar transacciones en lugar de dinero mediante la recepción de un extracto o certificado, nació la economía de papel moneda, esto ha llegado a la creación de una institución indispensable en circulación llamada banco, recibirá un recibo de depositar las monedas de oro, puede llevarlo a su banco corresponsal para cambiarlo, y el banco es libre de utilizar el dinero que ha depositado, otro modelo de negocio que la gente ha ideado es prestar dinero a las personas que no lo tienen y cobrarles intereses, esta es una magia más cruel que la alquimia, no iba a haber ese dinero sin embargo se acumulaban intereses, por un lado está el efectivo en circulación y por otro lado está la cantidad total recibida por la descompostura, la diferencia entre los dos es irrecuperable, alguien asegura que no podrá pagar la diferencia de precio de la nada y terminará en una situación miserable, el mecanismo debe ir acompañado de un problema fundamental de intereses sobre el dinero prestado, estos fenómenos se volvieron aún más desencadenados, después de que la moneda fue reemplazada por el papel moneda, utilice el interés como cebo para recaudar el dinero de muchas personas ricas, luego tome ese dinero e inviértalo y llévelo con el dinero, estos oficios traspasan las fronteras nacionales y se extienden por todo el mundo, impresión de dinero sin límites en nombre de garantías estatales, si se manipula el tipo de cambio en este punto la economía se expandirá decenas de veces, el número de hojas emitidas para estas monedas también se incluye en el cálculo y el mercado está dominado por María Bel, estos son ficticios y están muy alejados de la economía real, un día esta burbuja está destinada a estallar, en una vida anterior también dejó que la burbuja se expandiera tanto como fuera posible, los pasivos irrecuperables se transfieren luego a los países más débiles para que asuman la responsabilidad, con todo es una guerra de desgaste, así las naciones débiles perecen y los ricos se hacen más ricos, es solo que las personas que son exterminadas son reemplazadas por países, y el enfoque básicamente no es tan diferente, María Bel estaba familiarizada con esta técnica, en una vida anterior se la conocía como una prodigio financiero, y tenía estos recuerdos junto con un fuerte deseo de dominar, estos le dieron a María Bel el poder que era la habilidad exclusiva de la codicia, la habilidad única codicia proviene del pecado inicial de la humanidad, y es una habilidad del pecado mayor, si los sentimientos y deseos se satisfacen en forma de la habilidad única, la gran habilidad pecado representa la fuente del deseo, y sigue siendo una presencia especial en la habilidad única, de hecho María Bel llegó a la vida para ser el hombre más fuerte de la familia Rosso, el poder de dominar el deseo humano, ese es el poder del codicioso podía ver los deseos de los demás, cuanto más mayor es el deseo más fácil es manipular, es que la gente tiene un deseo y en cuanto se estimula la otra persona baila arzón de María Bel, comenzando con las personas que la rodean aumenta gradualmente sus piezas, que no cunde el pánico debido a que observó la situación a su alrededor, pudo ver que el mundo no estaba civilizado a un alto nivel, aunque exista una economía monetaria, se utiliza una moneda únicamente de manera uniforme en el círculo económico, no hay ningún idioma que lo separe el mundo que es muy diferente al de la vida anterior, pero míralo de otra manera resulta ser un entorno accesible, incluso le hizo sentir que había un partido de juegos exclusivo frente a ella para divertirse, si es cierto en este mundo yo también seré dominante, eso fue lo que dijo María Bel, dominar el mundo ese era un pensamiento natural para María Bel, cuando crezca y hable con peso el mundo se convertirá en el bolso de María Bel, pero hasta entonces cuanto menos gente supiera cuáles eran sus ambiciones mejor, pensando en ello María Bel actuó con cautela y cuidado para no revelar su verdadera identidad, cuando cumpla los tres años María Bel conoce a Granbel, así que tú eres María Bel, ella le respondió a Granbel me alegra verte de nuevo abuelo, ese no es un saludo como el que haría un niño de tres años, también está en los cálculos de María Bel, Granbel no es como los mortales de la ciudad, para ella incluso su padre era solo un peón, también hay varios hermanos, niñeras, sirvientes y la lista sigue y sigue, María Bel ve a través de sus deseos y secretamente domina a estas personas como sus propios peones, pero Granbel es diferente, él es especial, ante María Bel que ya no actúa Granbel lo cuestiona, ¿Por qué no estás tratando de manipularme? No hay una pizca de calidez para la familia inmediata allí, la relación se limita a los dominantes y dominados, luego María Bel se dio cuenta de que sus instintos eran correctos, si había tenido la intención de engañar a Granbel, debe haber sido asesinada por el otro lado en ese instante, los codiciosos de María Bel no son todopoderosos, y en ocasiones encuentran resistencia, una gota de ejecución repetida podría haber tenido la oportunidad de dominar a Granbel, pero el otro lado no le permitiría hacerlo, habiendo hecho este juicio María Bel decidió confesarlo todo, de todos modos necesitaba ayuda, pensándolo de esa manera Granbel podría ser el ayudante ideal, puedo ver los deseos de los hombres, puedo verlos al estimular el deseo de los hombres, puedo manipularlos a voluntad, sin embargo el abuelo es diferente, tu ambición es mayor que los demás, pero la voluntad es lo suficientemente fuerte, como para reprimirla a la perfección, Granbel preguntó, ¿Quién eres tú niña? No puedo creer que me comí todo eso, yo soy María Bel la codicia, el gran anciano del roso Granbel roso, tiene sus ojos puestos en María Bel, más tal de los dos, se abren y hablan compartiendo secretos que guardan entre ellos, Granbel habló del estado actual de las naciones occidentales, y los demonios que dominan el mundo, María Bel comparte su conocimiento de su vida pasada, y las habilidades del codicioso, una habilidad única adquirida en esta vida, para María Bel fue la apuesta de su vida, la inteligencia es otro asunto, la carne solo está al nivel de un niño de 3 años, no creía que fuera fácil para una persona así vivir sola, el instinto le dijo a Granbel que hacerlo, era la mejor manera de convertirla en la dominante, encontrará útil al hombre María Bel, y en esta apuesta ganó María Bel, Granbel dijo, María Bel si tengo la oportunidad heredadás mi ambición, quiero que el mundo esté seguro, crear un mundo donde todos los hombres sean iguales bajo el dominio de nuestro clan roso, y así los dos, entraron en una relación profunda en la que nadie más puede intervenir, abuelo y nieta, la alianza entre el ex héroe y el codicioso, entran en vigor en este momento, luego Granbel pasó varios años asesorando a María Bel, se entera de que el clan roso, domina el mundo entero y tiene muchos ayudantes, no solo eso incluso, conocía la verdadera identidad del dios ruminas y los secretos de Granbel, para proteger el trono de los siete maestros de Occitiana, Granbel ha estado haciendo pequeños movimientos a sus espaldas, también existe la verdad de que las naciones occidentales, están protegidas por el poder del señor demonio ruminas, Granbel se lo contó todo a María Bel, ahora llega el momento, María Bel tenía ahora 10 años, solo superada por Granbel en estatus, ella comenzó a hacer su movimiento, usando todas sus fuerzas solo para enfrentarse a Rimuru, con la